¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Un gusto saludarle aquí en CNR Facebook, primer video para la fanpage. Familia, ¿Cómo está? Un gusto saludarle, recibanos con un fuerte like, déjenos saber su opinión de qué parte de la República Mexicana nos ve, qué estado, qué municipio. El día de hoy le traigo un video, este primer video para la fanpage de CNR Facebook, en el cual vamos a hablar de las tandas del bienestar para este 2023. Si usted quiere comenzar un negocio, ya lo tiene, o simplemente quiere tener un crédito de una tanda de hasta 50 mil pesos, aquí en este video te voy a decir cómo. En lo particular, Grupo Fórmula, Grupo Fórmula, aquí está, nos lo está compartiendo, son nuestros colegas, todos, y pues queremos hacerte saber la información. Así es que de eso se va a tratar este video, recibanos, repito, con un fuerte like para que a través de ese pulgar arriba y compartiendo el video podamos informar a todos los estados de toda la República Mexicana. En los próximos videos me va a estar acompañando un colega, después ustedes lo van a conocer, vamos a verles trayendo información todos los días. Dice el Grupo Fórmula que si quieres fortalecer tu negocio, simplemente quieres tener una tanda para el bienestar como parte de este 2023, porque mucha gente se propuso a emprender y 2023 va a ser el mejor año para que tú emprendas tu negocio y sumes un ingreso extra. Así es que estás trabajando ahorita o tienes un ingreso, ¿sale? Entonces los requisitos para ingresar las tandas del bienestar, básicamente es lo que vamos a checar, los montos y más información. Aquí vemos a una señora con su negocio que desde luego le va a inyectar más lana, pues para vender más, lógico. Y estas tandas para el bienestar no tienen intereses. Hay unos créditos a la palabra que sí, pero las tandas para el bienestar no. Y otra cosa que te quiero comentar antes de continuar con la información e ir de lleno a esta información de tandas es que todas las sucursales que tú conocías como Telecom ya pasaron a llamarse financieras para el bienestar. Las financieras para el bienestar van a trabajar de la mano con el banco del bienestar y van a estar trayendo todo este pues carpeta de servicios financieros para que ustedes puedan pues fortalecer su economía. Y también para los que no necesiten una tanda y quieran ahorrar, les van a dar una excelente tasa de inversión, un rendimiento muy, muy bueno. Pero bueno, esto ya lo dejaremos para otro vídeo. Únicamente te quería contar el chisme. Dice que si uno de tus objetivos para fortalecer tu negocio en este 2023, las tandas para el bienestar puede ser tu opción para recibir un crédito de hasta 50 mil pesos y así ser tu propio jefe o jefa. Es lo que todo queremos, ¿no? Este programa de microcréditos para el bienestar, les leo acá en pantalla, cuenta con una serie de requisitos. Y a continuación, pues nos van a chismear, contar, nos van a decir cuáles son y dónde puedes postularte. De acuerdo con las reglas de operación vigentes de este 2023, las tandas del bienestar tienen como objetivo ayudar a personas que viven en zonas de alta o muy alta marginación, a la población indígena afromexicana, así como a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia. Pero bueno, en general es para todos. Si tú no te vinculas con un ejemplo de estos, también puedes tener acceso, ¿ok? Hay dos formas. Una es a través de la modalidad de mes 13 de jóvenes construyendo el futuro y otra que es la que vamos a ver, porque no todos entraron en el programa, ya que ese programa es para jóvenes de 18 a 29 de años de edad que no estudian ni trabajan. Y al graduarse de esa plataforma, de ese programa insignia del gobierno en la 4T, pues estarían teniendo en su abanico de oportunidades del mes 13, porque la capacitación dura 12 meses, una oportunidad de tener una tanda en lo particular. Yo me gradué del programa y ya tuve una tanda, no quise la que sigue. La verdad, no estamos batallando ahorita, pero vamos a juntar para emprender y traerte mejores noticias, ¿ok? Entonces esa es la forma en que funciona. No vamos a ver el video. ¿Cómo funciona el programa de tandas para el bienestar? Te voy a explicar de manera breve. El programa de tandas del bienestar 2023 va a otorgar préstamos sin intereses. ¿Quién te presta sin intereses? Dime. No hay, no hay ninguna institución financiera en México que te preste sin intereses y el gobierno de la 4T te va a traer una tanda del bienestar a través de la financiera del bienestar para que puedas fortalecer tu economía y emprender, ¿ok? Dice que no tiene intereses y las personas deben pagar en 10 mensualidades, no más, y sin acceder a un crédito mayor. Todos los beneficiarios cuentan con un periodo de gracia de un mes, es decir, que si te dan tu tanda este mes, no pagas el que sigue, que vendría siendo febrero, sino hasta a marzo tu primer abono. Entonces está chido, es decir, el tiempo en que no deberán cubrir el monto del crédito que se les asignó. Un mes de gracia. Dice que los montos que se prestan a través de microcreditos para el bienestar son los siguientes, que vienen siendo tandas para el bienestar. No nos confundamos ahí. El primero es de 6 mil. Si lo pagas y todo chido, en 10 meses de 600 pesos son 6 mil, te prestan el segundo de 10 mil pesos, ¿ok? Y ahí subiría el pago mensual a mil pesos, pero repito, es sin intereses. ¿Quién no puede pagar mil pesos al mes? Si te administras bien, desde luego te alcanza. Después de pagar ese, te aumentan al de 15 mil pesos, después al de 20 mil pesos y en un total arrojan 51 mil pesos. Es decir, que te van a prestar en distintas etapas, siempre y cuando regreses el dinero. Recuerda que no hay intereses. Hubo quienes están diciendo, oye, ¿por qué no hay tantas tandas? ¿Por qué solo algunos? Y eso sucedió porque el gobierno de la 4T, pues a confideicomiso, lo destinó a esto y mucha gente gacha, sacó el préstamo o su tanda, se le otorgó y no la pagó. Entonces, el sistema revolvente en el que está la tanda, es decir, que si lo regresan las personas, sigue habiendo tandas para otras personas, o para otras, o para muchas, ¿ok? Y hay muchos que no regresaron la tanda, los infelices, las abandijas. Si ustedes conocen a alguien, dígale, hey, regreso a tu tanda. Todos queremos tener acceso a ese programa. Y así funciona. Obviamente, cada año le inyecta un poco más de dinero al gobierno para facilitarle una tanda a más personas. Pero bueno, dice que si un beneficiario pide 6 y lo regresa, podrá solicitar la de 10 y así sucesivamente. Aquí están los montos. Mira, estos son los montos que otorgan las tandas del bienestar para este 2023 y la cantidad para pagar por mes, 6,000 pesos, 10 mensualidades de 6. El crédito de 20, 10 mensualidades de 2,000 pesos, ¿ok? Dice, cada uno de los préstamos tiene periodo de gracia de un mes. Y aquí vemos, 6,000 reembolsas, pum, 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 y así va creciendo, ¿ok? Tienes cuatro tandas para disfrutar y emprender tu negocio. Ok, sin intereses está excelente. Pero bueno, ahora, David, vámonos con los beneficiarios que llevan a cabo el reembolso de sus tandas subsecuentes en tiempo y forma. Podrán solicitar una, otra tanda, pues, porque pagaron en tiempo y en forma y solicitar una constancia de cumplimiento del correo electrónico o información de tandas bienestar.gob.mx. Esto lo dicen las reglas de operación. Ok, si tú te quieres registrar, aquí está. Existen dos maneras de registrarse a las tandas. Una es a través de los llamados servidores de la nación, quienes entregan y recogen un cuestionario de las personas interesadas de recibir un MEC de crédito, y el otro es acudir de manera directa a una delegación estatal de la Secretaría del Bienestar. Tienes que tener como mínimo 30 años, contar con un negocio, presentar una INE o CURB, y llenar un cuestionario. Ok, en cuanto a los egresados del MES 13 y Jóvenes Construyendo el Futuro, es nada más terminar tu capacitación y solicitar la tanda vía virtual en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro. Aquí nos dicen, en este año, los pagos de la tanda para el Bienestar 2023 se harán a través de la Financiera para el Bienestar, la Finavien, o mejor conocidos como Telecom. Ok, los créditos que se otorgaron a través de esas instituciones financieras, como Banco Azteca, también serán cobrados por Finavien, Banorte y Santander también. Entonces, está muy fácil. Te dejo en pantalla el correo, ya sabes, por si quieres solicitar información. Aquí está, en azulito. Información.tandasbienestar.gov.mx. Le mandas un correo, o bien puedes ir a una delegación Bienestar y solicitar tu tanda de 6 mil y empezar a emprender un negocio. Sin más, a mí le estaré trayendo videos como este diario, para mantenerla bien informado, informada, y así combatir la fake news que los medios de comunicación normales pretendían y hacían para engañar al pueblo de México. Aquí estamos de manera directa. Tienen línea directa y voz, así es que pregunten lo que sea. En los próximos videos les estaremos contestando la información que soliciten. Sin más, feliz 10 martes 10. Ya pagaron todas las pensiones. Cuídense mucho y hasta pronto. Cuídense mucho y hasta pronto.